La bolsa de valores está al revés. Todo lo malo es bueno. En estos tiempos, muchas veces, el mercado parece estar más influenciado por los memes que por cualquier otro indicador económico, incluso por cualquier lógica. Cualquier humor basado en memes, basado en emoticons, logra tener un gran impacto en el precio de las acciones o de otros instrumentos. Esto que acabo de decir fue publicado en un artículo de Yahoo Finance que quiero compartir contigo, además de mis opiniones. Todo eso en este Trading View, episodio 133. Además, quédate hasta el final del video que voy a compartir contigo mis escenarios para esta semana en la bolsa de valores, tanto para el futuro del S&P 500 como para el Nasdaq. También para el VIX, que sigue dormido en la zona de soporte. El oro coqueteando en zonas muy peligrosas. El petróleo, que con esta ola de frío que está pasando en los Estados Unidos, sobre todo en Texas, tiene un impacto fuerte en su precio. Y por último, ¿qué estoy esperando para el Bitcoin? Bienvenido, soy Dani Pérez, cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy. Y me puedes seguir tanto en Instagram como en mi canal personal de YouTube donde aparezco como DaniPerezTrailer. Y si te gusta este video y todos los Trading View anteriores, te pido que le des like para que YouTube se lo muestre a muchísimas más personas que puedan disfrutar todo este contenido de valor. Además, si es primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y consumas todos los videos tan valiosos que tenemos publicados y los que estamos por publicar sobre inversión y trading en la bolsa de valores. Frame, este artículo que mencioné anteriormente, que fue publicado por Yahoo Finance, describe claramente lo que está sucediendo en el entorno actual de los mercados, que ya sabes que su única constante es el cambio. El artículo trata que desde la saga de GameStop hasta la compra de 1.500 millones de dólares en Bitcoin por parte de Tesla y la subida tan impresionante de la criptomoneda, Dogecoin, parece que cualquier humor basado en memes vagamente financieros logra impactar los precios de los instrumentos de forma importante. Bueno, en esto difiero un poco sobre el artículo, ya que creo que está pasando desde hace muchísimo tiempo, de hecho pasó casi en todo el año 2020. Sólo que en estos casos, famosos desde el año 2021, fueron demasiado mediáticos y fueron demasiado rápidos. También dice el artículo que los gerentes de portafolio de los fondos muchas veces se aprenden que a veces los mercados, todo lo que parece que no debería suceder, suceden. En otras palabras, hay momentos de mercado en los que tiene sentido pensar en que operaciones podrían tener menos sentido, y ahí es donde encuentras tus inversiones ganadoras. De hecho, hay una parte del artículo que me dio muchísima risa, donde ponen la situación hipotética de ese mismo administrador del fondo, explicándole a su cliente que invirtió en esta o en aquella acción, porque vio en un foro que esa acción todos estaban hablando de ella con el lenguaje de memes o de emoticons, que si diamanticos o cocoeticos, y realmente sin ningún tipo de análisis cuantitativo. Mencionan también que un integrante de Credit Suisse analiza esta serie de eventos donde los inversores recompensan lo que llaman instrumentos basura y decepción. Bueno, pero ¿por qué dicen esto? Bueno, porque está de moda invertir en empresas donde los fondos tengan grandes apuestas a la baja o la desaparición de esas empresas. En otras palabras, la nueva tendencia de este nuevo perfil de inversionistas es llamar a todos a invertir en estas empresas donde los fondos están apostando a la baja, porque son empresas que les está yendo muy mal y tienen un futuro incierto. Por tal motivo, empresas que están muy, pero muy mal desde el punto operativo y financiero, están teniendo valorizaciones de locura y su precio cotizado en la bolsa de valores está completamente fuera de contexto. Es decir, todas las señales, ya sea meme o emoticons en los foros y en las redes sociales, están siendo mucho más fuertes que cualquier fundamental. Ahora el tema es ¿cuánto duran estas tendencias? Bueno, hay que identificar que ha estado impulsando los mercados. leer estos foros es prácticamente obligado hasta para los más expertos. Bueno, Ren, y esto probablemente desconcierta a muchísimos por esta nueva dinámica del mercado. Definitivamente tuvimos un año 2020 disruptivo, pero este 2021 no se podía quedar atrás y todo ayuda a explicar lo que ha sido un comienzo de año caótico para los mercados. En mi caso, solo quiero agregarle lo siguiente a este análisis. Había un famoso inversor húngaro que se llamaba André Costolani que decía lo siguiente, no hay que seguir los acontecimientos con los ojos, sino con la cabeza. Bueno, pues parece que en estos tiempos está pasando todo lo contrario. Cierro este interesante tema diciendo que lo que parece obvio es obviamente erróneo. Por eso, es bueno ver cómo se porta este fenómeno cuando vengan las caídas, que es cuando se ven las costuras. Bueno, Frank, vamos a las gráficas para analizar mis escenarios para esta semana. En el mercado de futuros, específicamente en el S&P 500 y en el Nasdaq, vamos a ver el VIX, el oro, el petróleo y el Bitcoin que rompió las barreras de los 50.000. Empecemos por el futuro del Imini del S&P 500. Bueno, estamos en una gráfica diaria, nos dimos cuenta que el mercado tocó máximos históricos a principios de la semana. Recordemos que esta semana fue una semana corta porque el lunes fue festivo y después el mercado lo que hizo fue consolidar o seguir estando en el área donde estuvo igual la semana anterior. Así que va a ser interesante ver el movimiento que vaya a tener las próximas semanas porque mientras más tiempo pasa en estas áreas, más posibilidades hay de caer. Esa es la realidad. Bueno, si vamos aquí, nos damos cuenta que en cuanto al volumen, estuvo ahí promedio alrededor de 1.200.000 transacciones, 1.300.000. Si vemos una gráfica más detallada, nos damos cuenta de lo que te estoy diciendo. Miren cómo el mercado, esta era la semana anterior, estuvo ahí consolidando entre dos áreas o siglando entre dos áreas claramente. Aquí se da el día que te digo donde el mercado empieza la semana tocando, haciendo máximos históricos. Vuelve inmediatamente al área donde estuvo la semana anterior y no puede pasar estos vendedores. De manera importante, yo les decía en las historias de mi cuenta de Instagram, de hecho el día viernes al principio, que aquí había una zona de vendedores fuertes y que probablemente el mercado de ahí se iba a devolver. Eso fue exactamente lo que hizo. Ahora estamos, digamos, seguimos estando completamente en el área. Y mientras más tiempo pasemos aquí, más posibilidades hay de que el mercado pueda caer de manera importante, que si llega a hacerlo, pues tengo los siguientes precios objetivos. 3.839. Si cae de ahí, 3.806. Si cae de ahí, 3.772. Y por último, 3.716. Aquí hay un montón de compradores para que por favor pongan este precio en la nevera. Así que de aquí hacia abajo estamos tomando posiciones en cortos. Estamos pensando que el mercado puede caer de manera importante con estos precios objetivos. Sin embargo, insisto, el mercado tiene que salir de esta área. Ahora, ¿qué pareciera que estuviera pasando? Pareciera que lo que estuviera haciendo es simplemente esperando algo que lo impulse. Y bueno, o sea, imagínense, hoy, 20 de enero, se están cumpliendo entonces prácticamente 30 días desde que Biden asume la presidencia. Y fíjense, enjuiciaron al presidente Trump. El juicio pasó completo. Hubo ya una resolución y todavía no hay aprobación de los paquetes de estímulos. Lo que es la voluntad política. Lo que es la voluntad política. Importante eso, ¿no? Entonces, bueno, nada. Supuestamente a finales de la semana que va a empezar ahora es que Pelosi está proponiendo para que empiece una votación. Sin embargo, bueno, pues ahí ustedes saben que eso se puede extender dos o tres semanas más. Así que si esto se extiende hasta después del 15 de marzo, bueno, ya saben lo que está pasando aquí, ¿no? Ya el mercado está en esa tensa calma. Si bien es cierto, podemos haber dicho que ya el efecto de esos estímulos está descontado por el mercado. Yo creo que no todavía al 100%, porque siempre hemos visto anteriormente que la historia reciente nos dice que cada vez que hay estímulos hay una reacción importante. Así que, bueno, en este caso yo creo que el mercado simplemente está bastante cauteloso de lo que puede pasar aquí en el futuro con la aprobación de ese paquete de estímulos. Porque me ha pasado, miren, me ha pasado en el Instagram que la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo va el tema del paquete de estímulos y tal? Y bueno, yo les comento, pues más o menos, cómo va la cosa. Y la gente dice, bueno, estamos esperando, y ojo, esto es generalizado, generalizado. Estamos esperando que eso pase para que entre dinero al mercado. O sea, que ya la gente tiene ese efecto como descontado también de que eso generalmente pasa. Y bueno, para que ustedes entiendan un poco la relación que hay en este momento con respecto a eso. Ahora, si nos vamos al Enque, nos damos cuenta que también hay un retroceso importante. Llevamos prácticamente los cuatro días de esta semana cerrando negativamente. Así que, bueno, eso es un dato simplemente importante. Después de haber marcado máximos históricos. De hecho, aunque si estamos por encima de esta línea de tendencia, todavía hay chance de que el mercado, todavía hay chance no. La mayor probabilidad es que el mercado siga subiendo de manera importante. Así que esta línea como que va a ser la línea más importante que tenemos en nuestra gráfica en este momento desde el punto de vista del Enque. Es una línea que tiene mucho tiempo. Se las he conversado bastante en trades bien anteriores. Miren como aquí la respeta después está bajada fuerte. Así que, bueno, en este caso, a diferencia de casi todas las veces anteriores, desde principio de noviembre, el mercado está bajando lentamente. Así que, bueno, fíjense cómo aquí el mercado simplemente está haciendo una compresión. Está dentro de áreas claramente establecidas. Aquí hay compradores importantes. Aquí hay vendedores importantes. Y en el medio también hay una guerra entre ambos bandos. Y si el mercado logra pasar de ahí, pudiera estar llegando a 13.262. Pero lo importante es que los compradores fuertes están en 12.795. Así que si el mercado baja de aquí, va a haber una cantidad de cortos interesantísimos por tomar. Así que, bueno, lo importante es vamos a ver que, igual que el SP500, vamos a ver qué pasa entre estas dos alas. Para así tomar posiciones fuertemente en corto o fuertemente en alza, porque al final nosotros, como Day Traders, podemos tomar ambas posiciones. En el caso de la volatilidad, miren como el mercado está como un platico. O sea, esta zona de soporte está siendo muy fuerte, que si de repente quiere empezar a subir, pero nada que lo logre, el mercado simplemente está esperando. Y lo que se ha estado esperando es una reacción fuerte, como ha tenido anteriormente, pero han sido intentos fallidos simplemente de sobrepaso o de falso rompimiento para luego volver a caer y a dormirse. Así que, bueno, vamos a ver quién levanta a este oso dormido. En el caso del Bitcoin, fíjense cómo el Bitcoin de manera importante. Yo les decía en una historia de Instagram que aquí teníamos una especie de canal que pudiera el mercado estar bajando. Hace, pues, una subida impresionante. Nuevamente, un movimiento parabólico exactamente igual a este. Así que, bueno, el Bitcoin en este momento pareciera que nada lo detuviera, pero siempre tengan presente que en este momento es cuando hay que tener cabeza fría. si estás dentro de aquí y tu visión es a largo plazo, bueno, a ti simplemente esto es parte normal. Ahora, si tu visión es hacer trading, tienes que tener cuidado con estos movimientos porque si viene un retroceso importante, tienes que cubrir tus stops, ¿ok? Porque ya sabes que cuando el Bitcoin baja, igual que como está subiendo, bajará con fuerza. Así que depende de tu visión, como sea tu inversión en el caso del Bitcoin y de la resta de las criptomonedas que también están subiendo fuertemente. Por ejemplo, Ethereum ya llegó y cruzó la barrera de los 2.000. Así que tengan presente entonces que también pudieran venir movimientos fuertes hacia la baja y eso es normal en estos instrumentos. Así que bueno, tenlo presente, ¿vale? Así que bueno, en el caso del Bitcoin, si lo estás dejando, déjalo correr porque estos son los movimientos que hay que terminar de aprovechar. En el caso del oro, el oro llega a una situación bien complicada. Llega a esa zona de soporte. Hay que estar muy, pero muy pendiente de lo que puede pasar en el oro aquí, de aquí en el corto plazo. este tema de las acciones siguiendo, rindiendo más que el oro. El Bitcoin rindiendo mil veces más que el oro. Bueno, entonces el oro pareciera, pareciera hasta este punto. Todavía no ha pasado ese precio que te he comentado, pero hasta aquí no pase este punto, ¿ok? Todavía pudiera tener chance de volver a subir y tener un comeback tremendo. Sin embargo, si logra pasar de aquí, pudiera empezar entonces la tendencia bajista del oro de manera importante mínimamente hasta los 1,675. 1,675. En el caso de que el mercado quiera seguir bajando, tenemos los precios 1,613 y 1,560. Así que vamos a ver, está en un momento interesantísimo desde el punto de vista técnico. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, pero ya saben que si el precio pasa a esta última zona de soporte, se va a ir con fuerza hacia abajo. Ok, así que este es el último sitio donde hay guerra contra los comprobadores fuertes. En el caso del petróleo, interesante, está justamente en ese precio que siempre te ha marcado, empezó a ser un par de días de retroceso, obviamente todo el tema de lo que está pasando, la ola de frío sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en Texas, donde obviamente un estado altísimamente petrolero, pues ha ayudado un poco a que el precio subiera estos días, pero los últimos dos días bajan de manera importante, pero mientras esté por encima de esta línea de tendencia, el petróleo puede seguir subiendo. Ya yo les he comentado varias veces que yo todavía tengo expectativa de que el petróleo pueda bajar o que incluso hasta estas áreas todavía y después volverá a subir de manera importante, sin embargo, sin embargo, mientras se mantenga por encima de esta línea de tendencia al cista, todavía sigo considerando que mi primer escenario seguiría siendo al cista. Con respecto a las noticias, bueno, esta semana que empieza estará marcada desde el día martes con un montón de noticias, el presidente de la Reserva Federal testificando lo que tiene que ver con la confianza del consumidor muy importante, todo dentro de nuestra operativa, el miércoles también dentro de nuestra operativa todo lo que tiene que ver las testificaciones de Jerome Powell, luego el jueves tenemos todo lo que es el GDP provisional y una cosa muy curiosa y es que a partir de la semana pasada la noticia de solicitud de subsidio por desempleo la pasaron como si fuera amarillo y ahora, fíjense aquí, vámonos al jueves, mirenlo como la pasaron a amarillo, lo cual me llama mucho la atención porque sigue siendo un dato súper relevante y ya como que no pareciera y la semana pasada les dije en mis historias de Instagram me puedes seguir como Danny Perez Trader yo les comentaba ojo con esa noticia que no sé por qué esta fuente de información la pasó amarillo como si perdiera relevancia y fíjense el mercado estuvo esperando esa noticia y se movió después de esa noticia así que tengan mucho pero mucho cuidado en ese sentido hay que estar pendiente de esa noticia aunque sea en amarillo hay que estar súper súper pendiente por si acaso la curva de desempleo se nos vuelve a disparar ok y bueno ya el viernes tenemos el Chicago PMI que es digamos el último día hábil del mes y es súper importante ok y también es en horario de plena operativa luego para los que quieran chismosear el viernes y el sábado va a ser la reunión del G20 va a ser interesante ver qué cosas se declaran con respecto al tema de la pandemia ok que ya hemos visto que en países como Estados Unidos UK donde se ha sido bastante agresivo desde el punto de vista de vacunación agresivo en el buen sentido bueno se han visto que se han reducido los casos de manera importante aunque todavía hay muchísimo que investigar y esperar sobre todo con el tema de la nueva cepa bueno Frank qué te pareció este vídeo déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios porque me interesa conocer qué piensas o si tienes alguna duda me gusta responder todos los comentarios te invito a que visites ya mismo mi canal personal de YouTube donde me consigues como Danny Pérez Trader podrás ver un vídeo muy completo sobre el Dogecoin la criptomoneda que nació como un meme y ha sido el instrumento que más se ha revalorizado en lo que llevamos el año 2021 quiero recomendarte que visites nuestro website mdctradingacademy.com allí vas a encontrar nuestro curso introductorio sin ningún tipo de costo es una cortesía que tenemos para ti donde podrás ver más de 4 horas de contenido de altísimo valor que puedas tener un criterio claro sobre el trading y sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos bueno Frank y por último no te olvides de darle like a este vídeo porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a muchísimas más personas además en una forma también de decirme que el contenido te aportó muchísimo valor ya sabes soy Danny Pérez y me puedes conseguir tanto en Instagram como en YouTube como Danny Pérez Trader así que nos vemos en un próximo episodio del Trading View abrazo Frank bye y